Nosotros no salimos al campo por diversión, sino porque hay algo que hacer. Algo que requiere toda nuestra atención, eficiencia y paciencia. Tenemos una responsabilidad que a menudo conlleva un gran peso, pero podemos hacer que no nos pese tanto, con procesos más sencillos, con más confort en cada paso. La nueva lección no solo ofrece mejoras a pie de campo, sino también en la cabina. Manejo digital intuitivo, cambio rápido de tipo de cultivo, mejor visión. Porque en Clash el confort empieza por total eficacia, pero con paz interior. Bienvenidos a una nueva era. La nueva lección. Las auténticas revoluciones empiezan en el corazón.